Durante los primeros días de abril llegará hasta Punta Arenas el pianista Roberto Bravo, reconocido en la escena internacional como uno de los talentos musicales más importantes de América Latina debido a que realizará un show en nuestra ciudad. Junto a él se presentará la joven talento de Mahani Teave, concertista pascuense. El evento se realizará el 7 de abril a las 21 a 30 horas en el salón de eventos del casino Dreams, todo esto gracias a la gestión realizada por la organización Patagonia Producciones. Roberto Bravo ha obtenido en Chile varios premios en concursos nacionales, asimismo ha sido ganado en certámenes internacionales de Europa y Estados Unidos. Su exitosa carrera profesional lo ha llevado a viajar por los cinco continentes. Asimismo ha realizado importantes grabaciones tanto a nivel nacional como en extranjero, en tanto Mahani Teave es originaria de Rapa Nui, es la única concertista de piano en la isla de Pascua. Comenzó sus estudios cuando la violinista Erika Putney llegó a la isla con el primer piano. Ese mismo año conoció al pianista Roberto Bravo quien la motivó para trasladarse a Chile continental para continuar sus estudios en el Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Valdivia con la profesora Jimena Cabello. Luego de graduarse con distinción máxima continuó preparándose en el Clavelland Institute of Music donde obtuvo su grado de Master of Music en Piano. Las entradas para el evento próximamente se pondrán a la venta.